¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, estamos aquí en la avenida Bancai, en la movilización regional que se ha autoconvocado el día de hoy aquí, en exigencia pues a la proclamación de nuestro compañero Pedro Castillo, que hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones aún no lo proclama. Como vemos hay varias regiones que están aquí presentes, como está Tumbes, están los compañeros de Arequipa. Los compañeros de Tumbes aquí presentes. Estamos acá por el Puente Amazonas, aquí por el centro de Lima. Compartamos compañeros, compartamos la transmisión, acá están los compañeros de Junín. Junín presenta acá el día de hoy. Están cruzando lo que es el Puente Amazonas, o el Parque de la Muralla, aquí en el centro de Lima. Ya pasaron los compañeros de Junín. Están acá los compañeros de Tacna. Tacna presente también el día, en esta movilización autoconvocada compañeros. Ustedes ven acá el Puente, está todo totalmente repleto. Vienen de allá, desde Hacho están viniendo los compañeros. Acá los compañeros de Pasco, presentes también el día de hoy. Sigamos compartiendo la transmisión, compañeros. Compartamos la transmisión, que región Pasco en vivo, aquí presente también. Los compañeros de Puno. Puno presente. Estamos aquí pasando listas a los compañeros que van llegando de las diversas regiones aquí del país. Que se vienen movilizando el día de hoy, viernes. Como ustedes están viendo, cada día que está pasando, los compañeros se siguen movilizando. Los compañeros de las regiones vienen movilizándose constantemente aquí en Lima. La región San Martín, presente aquí el día de hoy. Región San Martín. La región Apurímac, Apurímac presente, compañeros. La voz de Dios, la voz del Dios Andino. Los compañeros de Apurímac. Acá Villa María El Trupo, presente también el día de hoy, distrito de Lima. Juan Cabelica, presente también, Juan Cabelica. De Tallacaja. Angaraes, también ha venido acá, Angaraes. La compañera Nucayali, presente también el día de hoy. Acá está la guardia montada. Hay que seguir compartiendo, compañeros. Compartamos la transmisión, estamos en vivo. Aquí, desde el centro de Lima, en lo que es el inicio de la avenida Bancai. Rumbo al Congreso de la República. Acá, los compañeros del Partido Político Perú Libre. Villa El Salvador. Los compañeros de Villa El Salvador, también están presentes aquí el día de hoy. Vamos un poco para allá, para no interrumpir el cordón policial. Si no, no hay problema, está bien acá. Hay que seguir compartiendo, compañeros. Tenle, me gusta, cometen y comparten la transmisión. Estamos acá en vivo, vivo el día de hoy. Movilización permanente, exigiendo, pues, al jurado, que de una vez proclame al compañero Pedro Castillo, Terrones. Como nuestro presidente. La Zarenga respectiva, la Zarenga respectiva de los compañeros de cada región, haciendo sentir su malestar, pues, ya llevan más de tres semanas aquí en Lima después del resultado de las elecciones del 11 de abril y que lamentablemente, pues, la señora Keiko no acepta los resultados, ¿no? Ya no tiene pruebas de fraude, ¿no? Pero de una u otra manera quiere, pues, entorpecer el proceso de proclamación. Tratar de que este proceso de la proclamación sea lo más corto posible para el 28 de julio. Tiene sus motivaciones, tiene motivaciones políticas, la señora, ¿no? Tratar de aletargar el tiempo, ¿no? Con el fin, pues, de consolidar, ¿no? A su grupo también de gente, ¿no? De los que se vienen movilizando también por parte de la derecha, ¿no? Que lo único que buscan también, pues, es entorpecer este proceso. Compartamos, compañeros, compartamos, estamos en vivo. Bueno, por ese lado están los compañeros de Perú Libre, el magisterio, simpatizante de Perú Libre. Y por la otra parte, pues, están los proximoristas, están acampados. Ustedes ven ahí, han colocado, este, carpas, ¿no? A las afueras del Congreso. Uno presente. Vamos a ir hacia adelante para ver, bueno, acá los compañeros están un momento acá esperando, pues, este, no, un pronto manifestarse ante el Congreso. Para ver también que presione, pues, este, la proclamación de nuestro compañero Pedro Castillo, como ustedes han visto. Han pasado, pues, ya varias semanas y aún no se proclama el compañero Pedro Castillo. Ustedes ven aquí a todos los compañeros de las regiones, aquí presentes, el día de hoy, Apurima, Huacabelica, Tacna, Ayacucho, Tunín, Tumbes, Apurima, las regiones que están presentes el día de hoy, aquí en la frente del Congreso de la República. Bueno, ya, ya vemos, pues, gente adentro del Congreso. Seguramente, pues, despidiendose del Congreso, ya que también se van a ir, ¿no? tomándose sus últimas fotitos frente a la Plaza Bolívar. Saludamos también a las demás regiones que también están aquí en el, en esta red social, en Facebook, también que están aquí presentes también, compartiendo la transmisión, ¿no? comentando. ¿Ustedes escuchan, pues, las arengas de los compañeros acá? Bueno, acá está, que es la Guardia de Asalto, bueno, también está acá la policía, tratando de resguardar, pues, que ambos grupos, ¿no? No, no lleguen a chocarse, pues, ¿no? Como ustedes ven. ¡Cierra el Pasco! ¡Ayacucho! ¡Ayacucho! ¡Josca Rica! ¡Josca Rica! ¡Apayeque! 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 ¡Jura! 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 ¡Bajamarca! 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 ¡No es el presidente de este presidente de la lucha! Así es, compañeros, estamos acá, al frente del Congreso de la República, en una movilización autoconvocada por los compañeros de las regiones de aquí, de las diversas regiones del Perú, Junín, están los compañeros de Ayacucho, los compañeros de Tacna, Purigma, Huancabelica, Tumbes, ¿qué más hay? Puno, compañeros de Puno, ¿no? Hemos visto dos distritos de Lima, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, autoridades, ¿no?, electorales, para que de una vez agilicen los trámites y proclamen de una vez a nuestro compañero Pedro Castillo, ya que también es demasiado tiempo en otros procesos electorales, es en este proceso electoral, donde se está, digamos, extendiendo demasiado el tiempo de proclamación, ¿no?, se ha cedido, el jurado ha cedido a los caprichos de la señora Keiko, y no se ha encontrado ningún fraude alguno en estos momentos, como ya manifiesta, incluso su abogado, como ha manifestado, el abogado de la señora Keiko, ¿no?, que está viendo también el proceso electoral, manifiesta, pues, igual, así sean las actas que van a impugnar, no le va a restar mucha diferencia a la diferencia total, no les importa a ellos, o sea, ellos simplemente quieren aletargar el proceso de proclamación, es lo que han dicho, ¿no?, eso sí, no quieren aletargar el proceso de proclamación, no les importa el Perú, ¿no?, no les importa la economía del país, ¿no?, mantienen en vilo este problema. Para mí, por favor, 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 oriented el pueblo, unido, aluka, ser conclusion, aletargar o sinorg el pueblo unido el pueblo unido el pueblo unido en Costa Sierra y Selva 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 el pueblo unido el pueblo unido el pueblo unido ¡Castillo, presidente! ¡El pueblo y la región! ¡Castillo, presidente! ¡No era candidata! ¡Era una rata! ¡No era candidata! ¡Era una rata! ¡No era candidata! ¡Era una rata! ¡La patria no se vende! 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 ¡El pueblo unido! 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 ¡Y le decimos el maestro Pablo Castillo! No estás solo y somos dos, ahora somos todos a una sola voz. No estás solo y somos dos, ahora somos todos a una sola voz. Siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción que vive el maestro. Bueno, observaciones aparte, lo que me causa sorpresa es lo siguiente, compañeros, aquí de la... ...seguidores de la página, ¿no? Como hemos transmitido, ustedes han visto la cantidad de carpas que se han colocado acá... ...afrente del Congreso, ¿no? Son varias carpas y el que menos pensaría puede que en cada carpa hay personas adentro. Sin embargo, no salió nadie, ¿no? Mira, solamente salió acá. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ...hay diez personas. Diez personas para más de cincuenta carpas, casi cincuenta carpas, digamos... ...cincuenta carpas que se han colocado acá, y sin embargo solamente han salido diez personas. O sea, miren esas jugadas que hacen pues acá, ¿no? Colocan las carpas, carpas vacías, ¿no? El que menos pensaría, pues, este, que está con gente. ¡Está más allá! ¡Está más allá! ¡Está más allá! ¡Aplausos, compatriotas! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! Y vamos compartiendo, compañeros, y vamos compartiendo. ¡Unido! ¡Unido para luchar! ¡Unido para vencer! ¡Unido para luchar! ¡Unido para vencer! ¡Jurado! ¡Escucha! ¡El pueblo te vigila! ¡Jurado! ¡Escucha! ¡El pueblo te vigila! ¡Esto es más desfile! ¡Esto es protesta! ¡Esto es desfile! ¡Esto es promesa! ¡Esto es protesta! ¡Esto es protesta! ¡Siguen llegando más delegaciones atrás! ¡Están postando algunas delegaciones! ¡No era candidata! ¡Era una rata! ¡No era candidata! ¡Era una rata! ¡No era candidata! ¡Era una rata! ¡Esta democracia! ¡Farsa democracia! ¡Esta democracia! ¡Farsa democracia! ¡Hasta la corrupta! ¡Hasta la corrupta! ¡Quieres gobernanos! ¡Hasta la corrupta! ¡Quieres gobernanos! ¡Quieres gobernanos! ¡Quieres gobernanos! ¡Esto es domicilios! ¡Quieres gobernanos! ¡Quieres gobernanos! Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. A ver, compatriotas, muy buenas tardes. Les iba a un saludo combativo. Vamos a cantar a la jovena. Es la canción. Muy amable. A ver, ¿cómo se luchan? Qué cobrita, hijo de la puta. ¿Quién te ha dicho que has ganado? Qué cobrita, hijo de la puta. ¿Quién te ha dicho que has ganado? Mentira, mentira, carajo. Pero castigo ha ganado. Mentira, mentira, carajo. Pero castigo ha ganado. Qué cobrita, hijo de la puta. ¿Quién te ha dicho que has ganado? Qué cobrita, hijo de la puta. ¿Quién te ha dicho que has ganado? Mentira, 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 carajo. Mentira, mentira, carajo. ¿Quién te ha dicho que has ganado? Que el corra tan hijo de la puta, quien te ha dicho que has ganado Mentira, mentira, carajo, el castigo ha ganado Mentira, mentira, carajo, el castigo ha ganado Que el corra tan hijo de la puta, quien te ha dicho que has ganado Que el corra tan hijo de la puta, quien te ha dicho que has ganado Mentira, mentira, marajo, pero el destino ha ganado Mentira, mentira, carajo, pero el destino ha ganado Esto es el pueblo valiente y combativo Esto es el pueblo valiente y combativo Esto es el pueblo valiente y combativo Compartamos compañeros, compartamos la transmisión Estamos acá en vivo en las afueras del Congreso de la República Donde se ha autoconvocado Los compañeros de las bases regionales han salido Han salido a movilizarse por acá, por las calles del centro de Lima Se han concentrado acá en las afueras del jurado Nacional de Elección, afuera del Congreso de la República Haciendo sentir su malestar Ante el Congreso, ante las autoridades correspondientes Ante la falta de proclamación de nuestro compañero Pedro Castillo Terrones ¡Casta Pedrito! ¡Casta Pedrito! ¡Castillo Presidente! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 República, Apurima, Región Apurima, Asangaro, Cuno, está Villamaría del Triunfo, Bancabelica, Guaytara, Ayacaja, Angaraes, Acobamba. Estos han visto, esta es una población regional autoconvocada por los compañeros que están presentes en las vigilias de las diversas regiones del país, compañeros, están aquí presentes, exigiendo la proclamación, hacer sentir su malestar. Hoy ya varias semanas, que aún el jurado no proclama, el compañero Pedro Castillo como presidente de la República. Solo quería hacerle una pequeña observación, compañeros, como ustedes ven, las carpas que están acá, son más de 50 carpas que hay acá en todo lo que es el Congreso de la República, ¿no? Sin embargo, las personas que han salido a defender, pues, esta trinchera, digámoslo así, ¿no?, de carpas, solo hay 12 personas, 12 personas de más de 50 carpas que están acá apostadas, ¿no?, ¿cómo es posible eso, no? Entonces, es cierto, lo que salió, pues, en las redes, ¿no?, cuando unos jóvenes fueron a la, afuera del Palacio de Justicia, abrieron la carpa y estaban vacías, ¿no? Vamos a ir caminando, compañeros. Aquí están los compañeros del Colegio Tecnólogo Médico, que están pidiendo, no al proyecto de ley 6482, que divide la tecnología médica. También están aquí presentando los compañeros. Compañero, bueno, ¿qué tal?, ¿cómo estás? Somos en la página de Pedro Castillo, presidente del 2021, estamos en vivo. ¿Cuál es el reclamo de ustedes, compañero? Nosotros somos del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, y lo que nosotros, todas las personas que pertenecemos a este digno colegio, lo que queremos es la unidad. ¿No? Dentro de la tecnología médica existen seis especialidades, ¿ya? Y hay un grupo de terapia física y rehabilitación que quiere dividirse y quiere formar su propio colegio, cuando ellos han sido formados como tecnólogos médicos. Y en realidad, eso no debería ser. Nosotros queremos la unidad, mantener siempre digno al Colegio de Tecnólogos Médicos, porque su formación ha sido desde las bases, en todas las universidades que dictan las clases como tecnología médica. En todo caso, si quieren formar su propio colegio, que estudien otra carrera o que fomenten otra carrera desde la base, no a estas alturas, porque ya su formación está realizada, están colegiados, y lo que hace es, prácticamente, faltar al respeto del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Listo. Ya, compañero, muchas gracias. Bueno, son las palabras también de una dirigencia acá del Colegio de Tecnólogos Médicos, pues, que piden que se fortalezca su colegio y que no se vivía, ¿no? Están acá también protestando afuera del Congreso. Nos hemos quedado un poco atrás, vamos a ir adelante, acá está la caballería también. Como le vengo manifestando a los compañeros, todos los días viene saliendo las modulaciones autoconvocadas por parte de las regiones y algunos distritos de Lima que están aquí presentes, ¿no? Ya los compañeros están cansados, prácticamente, que se los pasee, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones de una vez debe resolver toda esta situación, aún no lo hace, ¿no? Y, lamentablemente, pues, los caprichos de la señora de no reconocer, o sea, simplemente es que ella diga y reconozca, ¿no? Y se ahorra todo este problema, ¿no? Ella debe reconocer, la señora Keiko debe reconocer y aceptar los resultados. Sin embargo, el capricho que la señora está haciendo, ¿no? La señora Keiko, pues, genera este tipo de situaciones, ¿no? La inseguridad también de los mercados, ¿no? Creo que ustedes han visto también, habrán consultado, el dólar ha subido, ¿no? Los productos básicos también están subiendo. Entonces, este tipo de situaciones, pues, también genera inestabilidad en el país, ¿no? Y eso, pues, no queremos, ¿no? Queremos que una vez, pues, ya se acepten los resultados y que gobierne, pues, el presidente Pedro Castillo. La derecha, pues, ha gobernado años y años y años, ¿no? Y es momento, pues, que ya le toca a la izquierda gobernar este país. Piura, saludamos a Piura, también presente, Piura. ¡Piura! Sigamos compartiendo, compañeros, compadran en sus grupos, en su grupo de Facebook. Sigamos compartiendo transmisión, estamos en vivo, en vivo aquí, en la cuadra 3 de la avenida Bancay. 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 ¿No? Yo les pregunto a ustedes. Yo les pregunto a ustedes compañeros acá seguidores. ¿Quién generó la campaña de odio? ¿Quién fue la que generó la campaña de odio sistemática? Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 9. ¿No? Willax. Canales que estuvieron con la campaña de odio. Hacia Perú Libre. Hacia el compañero Pedro Castillo. Entonces ellos reciben pues. Su propia medicina. ¿No? La derecha también tiene contradicciones. Si se dan cuenta. ¿No? Porque no me van a decir porque la prensa es imparcial. La prensa. El empresariado que maneja la prensa. También tiene sus intereses políticos. Que más tienen que hacer de derecha. ¿No? Ellos quieren mantener todo tal y como está. Y ustedes lo han visto en las entrevistas. En las pocas entrevistas que ha participado el compañero Pedro Castillo. O algunos congresistas de Perú Libre. O donde es al congreso. Se ha visto pues. La manera. Tan abrupta. Por parte de la prensa. ¿No? Tan chocante. Por parte de la prensa. Hacia los compañeros. De Perú Libre. Hacia la propuesta. ¿No? Hacia los planteamientos. Que prácticamente se les escarapelaba a la piel a ellos. ¿No? Cuando planteaba pues el cambio de constitución. Que es una necesidad. Para este país. ¿No? El tema de las universidades públicas. Ingreso directo para los estudiantes. Universitarios. El tema de la salud. ¿No? El tema de la educación. Y así varias cosas. ¿No? Pero sin embargo ustedes han sido testigos. Que la campaña de odio lo ha generado la prensa. La prensa misma. Es la que mismo ha generado la campaña de odio. ¿No? Centralizando todo su odio hacia Perú Libre. Hacia la propuesta de los compañeros. Ninguneándolos. ¿No? Entonces son ellos los que han polarizado a nuestro país. Son ellos los responsables. Que han creado. ¿No? Una población dividida. ¿No? Y ahora pues se les escapa de la mano. Es como cuando en noviembre el Comercio publicó sobre Vizcarra. Ustedes vieron, ¿no? El Comercio publicó sobre Vizcarra. Porque la prensa es todo así. Y la prensa cuando publica. El Grupo Comercio. Cuando publica. Lo hacen por intereses también económicos. ¿No? Extorsionan. Como diciendo. ¿No? Voy a publicar esto. Te golpeo. Y luego viene la famosa palabra. ¿Cómo es? ¿No? Ya tienen que arreglar el gobierno con la prensa. Dándole mayor presupuesto. ¿No? A la ley de medios. Todas esas cosas. Entonces. Lo que se ha visto prácticamente es lo mismo acá. En la situación. Han golpeado. Golpean. Golpean. Han generado odio. Y le dan espacio. Ellos sabiendo los resultados. Porque saben que los resultados. Que han salido. ¿No? Por parte de la OMP. ¿No? Saben que el ganador es Pedro Castillo. Y ellos en vez de clarificar. Como toda prensa que es. ¿No? No los reporteros. Sino los conductores. Porque los reporteros simplemente cumplen un papel. De ir a campo. Tomar la información. Y pasársela al conductor. ¿No? Entonces los conductores que están en los canales. Son los que ya pues. Le ponen su. Su argumento político. ¿No? Para tratar de transversar las cosas. Entonces. Lo que vemos aquí compañeros. Es pues. El resultado de la manipulación de la prensa. Entonces ellos prácticamente han creado. Como dice un monstruo. ¿No? Que ayer pues se les escapó de las manos. Pero antes de ayer. El día miércoles se les escapó de las manos a ellos. ¿No? Entonces como les decía. ¿No? Ellos en vez de clarificar. Que este proceso. Eso no ha habido ni un fraude. No ha habido ni un fraude. Porque ellos también lo saben. ¿No? Le dan cabida a este tipo de personas. ¿No? Salvo. Excepciones como el canal 9. ¿No? De Juliana Oxenford. Y el canal N. De Jaime Chincha. Que al menos. En sus posturas. Evidencia pues que no. Por la otra parte del fujimorismo. No tienen pruebas. ¿No? Pero sin embargo. Los otros canales. Dan apertura. Y ni siquiera. Clarifican esta situación. Entonces ahí vemos pues el papel de la prensa. ¿No? Cómo actúan ellos. En estos momentos. Entonces por ejemplo. Algunos recordarán. Cuando el presidente Trump. ¿No? Perdió las elecciones. Él se resistía. ¿No? A aceptar los resultados. ¿No? Y manifestaba lo mismo. No un fraude. ¿No? Pero ya. Como ya maneja. Buena la información. La prensa. ¿No? Cada vez que él hablaba. El tema de fraude. La prensa lo cortaba. Y la prensa era la que aclaraba. Que no existe ningún fraude. En el proceso electoral. Americano. ¿No? O sea. Allá la prensa. Sí jugaba un papel. ¿No? O sea. Ellos clasificaban el tema. Explicaban. Cómo fueron las cosas. ¿No? Como medio de comunicación. ¿Qué es? Sin embargo acá. Como les he manifestado. La prensa. Sigue jugando. El error pues de. Darle cabida pues a los medios. A los. Doceros fujimoristas. De decir pues que. Existe fraude. Unidad para luchar. Unidad para luchar. Unidad para luchar. Unidad para vencer. Unidad para luchar. Unidad para vencer. Unidad para vencer. Unidad para vencer. Unidad para vencer. Venimos acá en la avenida Bancai. Unidad para vencer. Con el ministerio público. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. 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 Para todas las organizaciones sociales, partidos, las regiones. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. ¿Dónde están los que se suben al barco después de la segunda vuelta? ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no vienen a apoyar acá a las poblaciones que se autoconvocan? Es lo que también criticamos, ¿no? Es lo que también criticamos, ¿no? O sea, una cosa es que quieran apoyar al gobierno, pero también tienen que estar acá en las calles. Tienen que salir, ¿no? Tienen que salir, ¿no? Y saber, pues, que la lucha se da en las calles, no solamente en el Parlamento. ¡No, no, 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 no! Porque no solamente va a ser el trabajo de las regiones, también tienen que salir los distritos de Lima, movilizarse, volantear, clarificar a las personas de las diversas distritos de Lima. Porque en Lima se ha perdido 65 sobre 35, ¿no? Porque la derecha ha jugado un papel acá importante, pero lo que se debe hacer, compañeros, es que cada distrito de Lima tiene que salir a movilizarse también en sus respectivos distritos. Sacar volantes, informar a la gente en los diversos distritos para poder evitar, pues, la contrapropaganda que la derecha está lanzando en varios distritos. Entonces, como les vengo a manifestar, es una crítica, ¿no? Para que lo tomen en cuenta los compañeros, ¿no? De las otras organizaciones sociales, que en la cual brilla por su ausencia en las salidas de los compañeros, ¿no? Porque a la gente en las salidas de los compañeros, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!